Bueno amigos, muchos me habéis preguntado por el accidente del rally de la Villa de Llanes, me habéis preguntado qué hubiera pasado si en ese punto donde colisionó el día 25 de septiembre del año 2021 a las 15.15 horas de la tarde en el kilómetro 12.700 de la AS260 en el Principado de Asturias, ese punto donde colisionó ese SEAT Marbella circunscrito, su circulación circunscrita en una competición deportiva, en un rally ¿Qué hubiera pasado si en lugar de impactar contra un bloque, una estructura de hormigón hubiera impactado contra la barrera metálica de seguridad? Bueno voy a intentar dar algunas explicaciones, voy a intentar a través de los vídeos que me habéis mandado de dar algunas explicaciones. Primero os pongo el primer vídeo, primer vídeo es éste En el vídeo estáis viendo que hay una estructura entre dos barreras metálicas de seguridad de varios bloques de hormigón que ni siquiera son New Jersey, que son los bloques de hormigón antiguos y con una separación entre cada uno de ellos, ¿no? Hay una separación Bueno, esto que estáis viendo aquí es un ejemplo de ilícito de la administración pública cuando mantiene una carretera para la circulación abierta al tráfico Estamos hablando de la AS260 kilómetro 12.700 En estos hechos, en lo que sucede con el BMW que se va recto e impacta contra el bloque de hormigón y tira el primer bloque de hormigón, lo hace de forma frontal, se absorbe la energía, la velocidad de impacto habría que calcularla, pero lo cierto es que lo único que sucede son daños materiales El sistema, los sistemas de seguridad del vehículo hacen su trabajo y uno de los sistemas de seguridad del vehículo, de ese tipo de vehículo, no de nuestras motos pero sí de ese tipo de vehículos, la absorción de energía En nosotros hay dos impactos, en los vehículos turismo hay tres impactos Está el impacto del vehículo contra el objeto en cuestión que está en el entorno o que está en el escenario El segundo impacto es el impacto de los ocupantes contra el interior, las piezas interiores del vehículo contra los montantes, contra, 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 contra el volante, contra, contra lo que sea que haya por allí y el tercer impacto es contra los órganos internos unos golpean contra las paredes, por ejemplo, nuestra masa encefálica contra las paredes del cráneo, las interiores, etcétera, etcétera Pues todos los órganos están por ahí pegándose de leches Eso es lo que sucede, esa primera colisión es una gran absorvedora de energía y es una colisión de la que carecemos los motoristas Esto recordarlo siempre, la colisión que más energía absorbe que es la exterior, esa que se produce exteriormente Esa los motoristas no la tenemos Bueno, pues resulta que después de este acontecimiento donde ese bloque de hormigón de ese sistema de contención cae resulta que llega, impacta otro vehículo contra el resto del sistema ¿Vemos el vídeo? Bien, en este vídeo estáis viendo que el vehículo entra rápido, efectivamente no podemos tampoco determinar su velocidad entra rápido, veis que hace un cambio por lo tanto igual estaba circulando en cuarta ese vehículo, tercera, cuarta pero iba con una relación de cambio ya que le permitía desarrollar una velocidad mayor veis que pierde el control e impacta por su lado izquierdo impacta tras la salida de vía, impacta por el lado izquierdo ese impacto por el lado izquierdo a nivel de energía es una barbaridad es una barbaridad es tremendo lo que sucede ahí nos puede parecer que es poca velocidad pero es que el cuerpo humano no está preparado para soportar esos índices de deceleración o de aceleración negativa lo cierto es que al caer la primera pieza libera la segunda pieza dejando más espacio todavía entre piezas dejando más espacio entre sistemas de contención y el vehículo impacta contra la segunda pieza de una forma especialmente agresiva esta es la realidad lo que las imágenes que me habéis mandado me están mandando como información para poder daros las explicaciones y ahora vienen las explicaciones que os tengo que dar con relación a las posibles responsabilidades según las normas que existen actualmente y según la ética hablaremos de las normas técnico-legales y hablemos de la ética bueno mirar el accidente donde fallece Jaime Gil Victoria de 39 años y fallece Diego Calvo González de 30 años es un siniestro bueno no podemos llamarlo accidente porque no es un hecho casual y fortuito tenemos que llamarlo siniestro es un siniestro que se produce dentro del ámbito de una competición deportiva que atiende a otras normas a otras reglas de conducta que atiende a otras reglas en el escenario y que además sabemos que tenemos que asumir determinados riesgos riesgos que tanto piloto como copiloto sabían que estaban asumiendo a partir de ahí a partir de ahí hay un riesgo innecesario hay un riesgo innecesario un riesgo que es conocido por los técnicos y que es innecesario ser soportado cuando se puede compensar cuando existen recursos formas y formas para compensarlo si estuviéramos hablando de una carretera abierta al tráfico estaríamos hablando de un incumplimiento desde 1971 sobre sistemas de contención cuando sale en febrero esa orden circular la 222 perdón 229 cuando sale cuando sale si estuviéramos hablando de carreteras abiertas al tráfico estaríamos hablando de un incumplimiento desde 1971 cuando en febrero de ese año sale a la luz la orden circular 229 esa orden circular que reconoce la necesidad de poner sistemas de contención y que de su ausencia o presencia va a depender las consecuencias de los accidentes bueno lo cierto es que desde 1971 de 71 hasta nuestros días ha pasado la orden circular 317 la orden circular 221 95 T y P han pasado otras órdenes circulares hasta la norma actual que rige el escenario de las barreras de contención de vehículos las barreras de seguridad que es la orden circular 35 2014 estamos hablando en un escenario de una carretera abierta al tráfico en ese escenario de esa carretera abierta al tráfico estaríamos ante un incumplimiento del artículo 57 1 de la ley de seguridad vial y del artículo 139 del reglamento general de circulación por no mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad porque sí señores las mejores condiciones posibles de seguridad también tiene que ver con la capacidad económica pero en 50 años que no se haya podido sustituir ese sistema por un sistema que cumpla en mejor condición las normas actualmente establecidas sobre absorción de energía protección y redireccionamiento pues no es de es no es moral que todavía permanezca ese sistema ni es ético ni es legalmente correcto porque han pasado 50 años tiempo más que suficiente para subsanar esa incidencia en todo este entorno legal si estuviéramos hablando de una carretera abierta al tráfico repito estaríamos ante lo tipificado en el punto 2 en el tipo penal 2 del artículo 385 del código penal no restituir la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo esta es una realidad esta es una realidad jurídica que está ahí que yo no me la invento ahí están los artículos quien quiera los puede comprobar y esa es la situación real cuando analizamos un accidente tanto si es deportivo un siniestro tanto si es deportivo como si es en una carretera abierta al tráfico pues tenemos que atender a una serie de aspectos que son importantes uno de ellos es el tipo de lesión que se produce y se reitera en el escenario uno de ellos es el tipo de accidente que se produce y se reitera en el escenario y es importante también tener en cuenta los incidentes en el caso del BMW vemos la tendencia a salirse los vehículos en ese punto concreto también vemos la tendencia a salirse a través del accidente del Marbella por lo tanto en el escenario deportivo en el escenario deportivo si podríamos hablar de la necesidad de los organizadores por parte de los organizadores primero por parte de la federación de regular perfectamente la revisión del escenario y luego por parte de los organizadores de la revisión e identificación de zonas de alto riesgo esas zonas de alto riesgo que pueden ser además luego señalizadas a los pilotos previa a la entrada en zona para calmar el tráfico para calmar la circulación del vehículo en ese momento y que además en el documento que lleva de datos y que va el copy pasándoselo al piloto pues le informe de que estamos en una zona de riesgo eso sería una forma de haber subsanado esa incidencia la localización previa del punto de salida y del riesgo de salida por el trazado de la vía por el trazado de la vía y el sistema de contención que tenemos en la zona de salida en la línea de salida y luego por último hay otro aspecto importante es una vez que se produce el primer accidente el sistema interno de seguridad debe ser advertido para que en base a que se ha liberado uno de los bloques se ha caído uno de los bloques se ha liberado el segundo bloque por lo tanto presentando una posición mucho más agresiva que tenía en un origen con el primer bloque pues lo que se debe de hacer en estas condiciones es compensar ese riesgo como pues se pueden poner balas de paja se pueden poner pues determinadas condiciones de seguridad o volvemos a lo mismo indicar que se calme el tráfico en ese punto concreto por ese riesgo añadido e incrementado tras la caída del primer del primer bloque bueno cuando analizamos este tipo de siniestros estaba diciendo que lo importante es trabajar con el árbol de causas el árbol de causas nos va a hacer entender las causas del accidente porque ese coche pierde el control y se sale de la vía esto es importante y la segunda parte es las causas que se enlazan directamente con las consecuencias las causas de las lesiones esa parte también es muy importante analizarla como ha sido el mecanismo lesional del piloto y del copiloto en este escenario es importantísimo que sea observado con detenimiento por personal cualificado para determinar como ha podido producirse esas lesiones es muy importante es muy importante trabajar la seguridad en escenarios deportivos y también es muy importante trabajar la seguridad en escenarios abiertos al tráfico porque de ello dependen en muchas ocasiones la vida de las personas conclusiones me pedíais conclusiones me preguntabais si hubiera existido una barrera metálica de seguridad un guardarraíl me decían si hubiera existido un guardarraíl que es lo mismo un guardarraíl si hubiera salvado la vida de los dos pilotos de Jaime y de Diego mirar aquí hay una variable y la primera variable es el impacto del BMV si el BMV impacta primero sobre la barrera metálica de seguridad modificaría deformaría la barrera no sé hasta dónde y cómo para poder determinar si en el segundo siniestro la barrera metálica de seguridad hubiera actuado como dinámicamente se espera según lo establecido en la EN 1317 que es la norma de certificación de las barreras metálicas de seguridad por lo tanto soy incapaz de determinar si con el impacto previo si se hubiera podido salvar la vida de Jaime y de Diego si hubiera impactado con una barrera metálica de seguridad ya deformada por el impacto de otro vehículo podría ser que sí podría ser pero no lo sé en el segundo aspecto el segundo aspecto es si no hubiera impactado ningún otro vehículo si no hubiera impactado ningún otro vehículo tener en cuenta que cuando hacemos el TB32 el bueno el TB11 bueno hacemos una serie de ensayos de impacto contra las barreras metálicas de seguridad se realizan con ángulos de 20 grados y a 100 kilómetros por hora por lo tanto os puedo decir que el sistema sí creo y soy un convencido de que hubiera absorbido la energía de la forma adecuada para permitir seguir con vida a los compañeros deportivos Jaime y Diego así es como lo veo con esto dejo resueltas las dudas y preguntas que me hacíais sobre el aspecto del rally de Villa de Llanes en la S260 kilómetro 12700 cuando se produce a las 15 15 horas del día 25 de septiembre del 2017 un accidente que termina con la vida del piloto y copiloto del SEAT más bella Jaime y Diego puede ser que existiendo una barrera metálica de seguridad hubieran salvado la vida pero yo a fecha actual en el detrás haber impactado un BMW previamente no lo puedo garantizar si no hubiera impactado el BMW es posible que hubieran podido salvar la vida por otra parte si deciros que desde Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas pues en base a que esa carretera está abierta al tráfico y por ella circulan vehículos todos los días vamos a proceder a denunciar un sistema de contención que lleva 50 años sin ser sustituido por un sistema legal de contención y que no garantiza ni la absorción de energía ni la redirección ni la protección de los usuarios con esto me quedo lamentando lo que ha sucedido en el rally deseando que las familias puedan superarlo lo mejor posible y debemos de seguir luchando porque estos acontecimientos en el mundo del deporte no sucedan es verdad que asumimos unos riesgos pero tener en cuenta que incluso inmersos en la teoría del riesgo como decía Will de los años 80 inmersos en la teoría del riesgo hay determinado tipo de riesgos que es el riesgo desconocido que a través de la investigación lo podemos conocer y que no tenemos por qué asumir por lo tanto sigamos trabajando El riesgo desconocido eso es el riesgo desconocido es libero Gracias.